Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal el rey de los caminos, el día de hoy andamos trabajando con transporte Zucla, vean, es una empresa de Estados Unidos, no es mexicana y pues tiene un skin muy muy bonito que le va muy bien a la caja y también a este poderoso Mack, Mack que llevamos con 550, 505 caballos de potencia, es una máquina Mack y llevamos una caja de velocidades, una transmisión de 13 marchas, la carga es muy pequeña, realmente es muy pequeña, vean, es de 11 toneladas, la vamos a llevar a Walmart, perdón Walbert, ya sé que es lo mismo prácticamente, nada más lo disfrazaron y este, pues es un viaje muy pequeño, vean, vamos a salir de aquí de Guasave, salimos de Guasave y vamos a llegar aquí a Culiacán, hacia la empresa de Walbert, de Walbert a Walbert, pero vamos a ir de Guasave a Culiacán, así que vamos a empezar, lo vamos a encender, me gusta el tablero de este Mack, se ve genial, aquí tenemos el freno de estacionamiento, vean, freno del remolque y freno del camión, lo quitamos, las intermitentes, luces direccionales, aquí está todo el tablero encendido que se ve mucho mejor y pues las luces, controles de audio al volante, se ve genial este Mack, me encanta, bueno pues vamos a darle amigos, vamos a darle, es un trayecto de más o menos cuánto, híjole, son 148 kilómetros, es súper pequeño, pero pues necesitan electrodomésticos, si llevamos electrodomésticos o no, a ver, si no es que me equivoqué, no, si llevamos 11 toneladas de electrodomésticos, bueno amigos, vamos a, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar. y me imagino que vamos a tomar, ¿qué, el puente o qué onda? quitamos intermitentes y ponemos nada más la direccional, vámonos. transportes, transportes, bucla, se ve genial, ¿eh? que andan haciendo acá en Guasave, ¿verdad? nos vamos a aventar una mega vuelta aquí en U, nomás para subirnos al puente, ¿verdad? al puente, ¿verdad? vámonos, vámonos. qué onda. nos atravesamos, ¿verdad? espérate, espérate ahora sí, vámonos le quitamos la parrilla de adelante porque me gusta más, se ve todo, todo oscuro todo color negro ¿cómo les gusta más a ustedes este Mac? con parrilla, sin parrilla o de plano ni les gusta el Mac dale, le van a sacar los pistones le quitamos le quitamos Freno de motor, mucho área verde aquí, ¿verdad? Vámonos, vámonos. ¿Qué onda? ¿Son libres o se nos van a cobrar? ¡Ay, rayos! Es por telepeaje. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a cambiar de carril para que puedan rebasar con la comodidad de los demás. Y nos vamos a ir aquí al paso más o menos como de 80, 90. Aquí es de un oxo, con K y S. Todavía nos quedan 83 kilómetros, así que vamos a pegarle, porque esta es una recta muy, muy larga. Y pues podemos ver cuánto corre este MAC también, ¿verdad? No vamos tan pesados, llevamos 11 toneladas, yo creo que nos levanta con toda facilidad. Vamos, vamos muy, muy rápido amigos. 125 kilómetros por hora, vamos a llegar en un ratito amigos. Pero pues traemos motor de más. Y la carga pues tampoco se me puede pasar, así que... Pues vamos a darle hoy que se puede. Cuando traemos las jaulas granaleras vamos a vuelta de rueda, porque no podemos más. Entonces pues hoy, como si se puede amigos... Uy... 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 Culiacán, bienvenidos. Ya estamos a punto de llegar, creo que ya estoy viendo el destino en el mapa, a ver, si nos quedan 5 kilómetros, ya en breve llegamos. ¿A este güey le valió? Ah, no, si estaba en verde, ¿verdad? Fue un viaje bastante rápido, pero, pues a mí me gustó la verdad, ¿eh? Aquí están las urineras de Pemex, vean. Ya pónganme el verde. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué ando haciendo, pues? A ver dónde va a ser. ¿Qué ando? ¿Por dónde nos vamos? Por aquí, ¿verdad? ¡Oh, espérense! Voy por acá. Vamos a ver si podemos entrar por acá, si nosotros nos regresamos, ¿verdad? Vamos a ver si 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 vamos Vamos a acomodar amigos para reversear. Ahí vamos, ahí vamos, giramos al revés y vamos a volver a entrar, vamos a ver si logramos acomodarnos. Vamos a darle hacia la derecha. Ahí vamos, ahí vamos, o pues ya nos hicimos mucho de pescara, vamos a ingresar a esto. Ahora sí, aquí pues, listo, hay que acelerar este camión, hombre, me gusta la mala vida. Listo amigos, vamos a ver cómo salimos. Perfecto, los electrodomésticos llegaron bien y nosotros también. Eso fue todo amigos, suscríbanse, denle like, cualquier sugerencia la pueden escribir en los comentarios. Gracias y hasta luego, nos vemos en el próximo video.